La noticia. Varios jueces con funciones de control de garantías enviaron a la cárcel a tres presuntos abusadores sexuales de menores en Cartagena. La decisión de los togados involucra a Lewis Enrique León Arzusa por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, Giancarlo Santana Fernández por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 14 años y quien aceptó los cargos y un adulto mayor que al parecer habría abusado de su sobrino y fue la tía del menor quien lo denunció. El hecho. La protesta y el bloqueo que los habitantes del corregimiento de San Pablo en la troncal del Caribe al sur de Cartagena hicieron esta madrugada protestando por la falta de pavimentación de la vía principal y un puesto de salud en el municipio de María la Baja. La protesta y el bloqueo generó un trancón vehicular de varios kilómetros y según los manifestantes ayer la policía envió el grupo antidisturbios cuando organizaban la protesta de hoy que les disparó gases lacrimógenos cuando ocupaban la vía. La imagen, la forma inédita que utilizó el alcalde de Cartagena para anunciar de modo peculiar el inicio de la repavimentación de las vías en la ciudad. A partir de hoy me permito decir, al fin arrancamos, arrancamos con rehabilitación de la malla vial, vengo de la avenida Santander y ahí arrancamos, tratar de cargar el camión. Me vinimos aquí, estamos ahorita en el contrapluco del nuevo bosque, también mira la máquina aquí, ahorita voy a pedir que me la preste, que me enseñe a manejarla un poco. Encontexto.com El anuncio lo hizo la Capitanía del Puerto de Cartagena a los propietarios y administradores de unas 20 embarcaciones fondeadas en la Bahía de la Heroica. Después de una notificación de manera formal, la autoridad marítima procederá a extraerlas del agua y a disponer de ellas como consecuencia del estado de abandono en el cual se encuentran y ante la ausencia de sus dueños de comunicarse con la Dimar. Encontexto.com El suceso, la captura de este hombre acusado de presunto homicidio de un joven en hechos registrados en el barrio El Prado de Barranquilla, alias El Mono. Según la policía de esa ciudad, el pasado 31 de julio habría causado la muerte a Sebastián de Araoz y según las investigaciones, el capturado habría sido el responsable del homicidio. Encontexto.com Lo bueno, la entrega de sus dueños de 25 motocicletas, dos automóviles y 15 teléfonos celulares que la Policía Metropolitana de Barranquilla recuperó de manos de la delincuencia. Los operativos fueron desarrollados en el presente mes y en varios barrios de esa ciudad gracias a la cooperación fundamental de la ciudadanía que ha reportado y denunciado oportunamente casos sospechosos en la comunidad de La Arenosa. Encontexto.com El Prado de Barranquilla, alias El Mono. Gracias por ver el video.